Equipo de entrada en posición, preparados para entrar en el edificio Recibido equipo de entrada, adelante cuando estén listos Como una unidad, prepárense, reanuden la búsqueda, tengan cuidado Como una unidad, agrupense Equipo de entrada en el punto de ataque del objetivo Recibido equipo de entrada, vigilancia os cubre Salgan con las manos en alto, ahora, de rodillas, manos arriba, vamos, de rodillas, manos arriba, vamos, de rodillas, manos arriba, vamos Dejen de fastidiar y salgan ya, sabemos que están ahí Como una unidad, agrupense Sospechoso hallado cadáver, repito, hallado cadáver Unidad en posición Como una unidad, busquen una puerta abierta La puerta está abierta Vigilancia al habla Sospechoso armado en el balcón ¡Rojo! No tengo a la vista y despejado Deslumbrar y despejar, cuando estén listos ¡Azul! Demasiada variable Deslumbrar y despejar, cuando estén listos ¡Alto! Manos arriba, arriba Levanta las armas ¡Atengo! ¡Tiraos al suelo! ¡Ahora! ¡Rocos rojos! ¡Atengo al frente! ¡Azul al líder! El sospechoso copero ¡Rocos rojos al habla! ¡Despejado! ¡Azul tiene contacto! ¡Azul al líder! El sospechoso copera ¡Rojo ha tenido contacto con civil! ¡Muévete tío! ¡Venga! ¡Sospechoso alcanzado! ¡Rocos rojos al habla! ¡Sospechoso neutralizado! ¡Sospechoso ha hallado cadáver! ¡Soy el presidente ruso! ¡Soy el presidente ruso Igor Stomas! ¡Deben ponerme a salvo de forma! ¡Rehen a salvo y listo para evacuación! ¡Envíen rastreadores! ¡Recibido! ¡Rastreadores en camino para azul! ¡Seguid avanzando! ¡Utilizad gas CES y despejad! ¡Azul al líder! ¡Sospechoso detenido! ¡Listo para evacuación! ¡Arriba las manos! ¡Imbécil! ¡Arrodíñate! ¡Hazlo ahora! ¡Rojo tiene un equipo! ¡Rojo a la derecha! ¡Prepárense! ¡Deslumbrar y despejar! ¡Prepárense! ¡Aquí rojo! ¡Mano se ríe! ¡Policía! ¡Arriba las manos! ¡Sobre la cabeza! ¡Equipo rojo al habla! ¡Despejado! ¡Soc! ¡Aquí equipo de entrada! ¡Rehen a salvo y listo para evacuación! ¡Envíen rastreadores! ¡Soc! ¡Aquí equipo de entrada! ¡Sobrechoso atrapado y listo para traslado! ¡Aun a unidad! ¡Seguid! ¡Adelante! ¡Seguid a gas CES y despejad! ¡Tenemos un traje de herido! ¡El rehén a evacuación médica! ¡Soc! ¡Aquí equipo de entrada! ¡Sivila a salvo y listo para evacuación! ¡Manden rastreadores! ¡Recibido! ¡Rastreadores en camino! ¡Tengan cuidado! ¡Abertura en frente! ¡Órdene! ¡Soc! ¡Aquí equipo de entrada! ¡Rehen a salvo y listo para evacuación! ¡Envíen rastreadores! ¡Soc! ¡Aquí equipo de entrada! ¡Rehen a salvo y listo para evacuación! ¡Envíen rastreadores! ¡Soc! ¡Aquí equipo de entrada! ¡Sospechoso atrapado y listo para traslado! ¡Soc! ¡Aquí equipo de entrada! ¡Rehen a salvo y listo para evacuación! ¡Envíen rastreadores! ¡Soc! ¡Aquí equipo de entrada! ¡Recibido! ¡Apajo y listo para el acuación! ¡Envíen rastreadores! ¡Toc! ¡Aquí equipo de entrada! ¡Sorpechoso, atrapado y listo para el traslado! ¡Roco! ¡Recibido! ¡Reagrúpese! ¡Vamos! ¡Aquí equipo de entrada! ¡Sorpechoso, atrapado y listo para el traslado! ¡Recibido! ¡Equipo de entrada! ¡Aquí equipo de entrada! ¡Rastreadores en camino! ¡Procedan! ¡Como una unidad! ¡Agrúpense! ¡Vamos! ¡Recibido! ¡Estamos todos con ustedes! ¡Tira el arma! ¡Tírate al suelo! ¡Como una unidad! ¡Seguid! ¡Adelante! ¡Utilizar gas CS y despejar! ¡Tira el arma! ¡Tírate al suelo! ¡Tírate al suelo! ¡Venga! ¡Sospechoso hallado cadáver! ¡Repito! ¡Hallado cadáver! ¡Tírate al suelo! ¡Salgan con las manos en alto! ¡Tírate al suelo! ¡Ahora! ¡El sospechoso colegio! ¡Sonamos a ver neutralizado! ¡Tírate al arma! ¡Tírate al suelo! ¡Dos! ¡Aquí equipo de entrada! ¡Sospechoso atrapado y listo para el traslado! ¡Recibido! ¡Equipo de entrada! ¡Rastreadores en camino! ¡Procedan! ¡Toc! ¡Aquí equipo de entrada! ¡Sospechoso atrapado y listo para el traslado! ¡Como una unidad! ¡Continúan! ¡Deslumbren y despeguen! ¡Rastreadores en camino! ¡Procedan! ¡Sospechoso atrapado y listo para el traslado! ¡Abertura a la izquierda! ¡Rojo! ¡Toc! ¡Aquí equipo de entrada! ¡Despegado por la unidad! ¡Aquí equipo de entrada! ¡Sospechoso atrapado y listo para el traslado! ¡Como una unidad! ¡Continúan! ¡Deslumbren y despeguen! ¡Sospechoso atrapado y despeguen! ¡Sospechoso atrapado y listo para el traslado! ¡Procedan! ¡Bien David! ¡Aquí equipo de entrada! ¡Misión finalizada! ¡Buen trabajo! ¡Regresen a Toc! ¡Recibido Toc! ¡Misión finalizada! ¡Código 4! ¡Pónganlos a salvo y déjenlos! ¡Listos para salir!